Uy marica, Lala lleva mucho tiempo suscrito Ey, vean, les voy a decir algo que no he dicho, no he dicho Estas gorras, pues ya saben que van a valer 170 Pero voy a sacar los 4 diseños a 400 mil, pero no he dicho eso todavía Es más, solo lo voy a decir en Twitch Porque si luego en historias, más gente va a tener posibilidad de hacer esa jugada Entonces, si la gorra vale 170, pero si compran las 4, 400 mil Eso significa que le sale cada una 100 lucas Marica, que hijo de puta, pa De buenas a la propia ganga asesina Y quedan con las 4, pero pues ya es cualquier persona que quiera hacer esa jugada A mí la verdad no me conviene porque yo sé que esas gorras se van a vender Pero si hay gente que quiere llevarse las 4 Detacada, chimba ¡Hablame, Texa! ¿Cómo vamos? ¿Qué se dice, bro? Me toca esperar el segundo drop Bueno, el segundo drop también va a estar chimba Lo que pasa es que esta banda hace las primeras Y ustedes saben que el que pega primero pega dos veces, bro Eso sí lo saben ustedes Eso sí lo saben ustedes Ey, bueno Hablando así, volviéndome a activar Que estuve un poco desactivado mentalmente Vieron que logramos Meter presión Y ya, bueno Todavía no cantemos victoria Todavía Bled no ha dicho que va a sacar el tema A full, pues O sea, va a sacar un preview Él me dijo a mí que lo iba a sacar Él me dijo a mí que lo iba a sacar Pero ese huevón siempre le puede arrepentir Pero, uy, pam Ustedes no saben Usted le mete presión a alguien Y ese alguien Se activa en un preciso momento Uy, les tengo que contar Lo que me pasó anoche, huevón Qué mal parió su soro Imagínense que yo normalmente Pues No tengo problemas de flatulencias Y se acuerdan que terminamos Ese stream, huevón De flatulencias en Minecraft Yo creo que yo quedé como Eso me quedó como contagiado Pero pillen por lo que me pasó Porque nunca me había pasado algo así Y yo me estaba Y yo estaba a punto de dormir Y la señora de la CEO Que viene varias veces a la semana Compró una leche, parce Pero esa leche a mí me sabía rara Yo le tengo que preguntar Cuando venga Que esa leche, ¿qué? Entonces me tomé un lechazo de eso Y me comí una cosita de chocolate Que tenía así Papi, a mí me empezó a doler El estómago feo, feo, feo Y eran como las 2 de la mañana Y yo como que Uy, dale, bro Levantate, bro En serio Marica, creo que voy a tener que ir al doctor A mí nunca me había pasado, bro Nunca me había pasado un dolor de estómago De esos sanhihueputas Y yo no, me tuve que acosar, huevón Y como hacer así Y tirarme así atrás Y yo no, marica Yo creo que me envenené Y tag Me tiró un hihueputa, peo Pero esos soplados Perro, eso me derritió todo Todo, todo, todo Yo estaba tan asusado, huevón ¿Quién es ese man? Ah, digo, no, es el diablo Sí Ok, si eres el diablo Diablo 1, 2, 3 Diablo 1, 2, 3 Lo es Adiós 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 Adiós